y damas y caballeros bienvenidos a un nuevo episodio de si ustedes vieran todo lo que yo estoy viendo y otras bastidores tengo el invitado haciendo esta entrevista sé que va a ser una de las mejores entrevistas que he hecho en mi vida así que da hoy caballeros bienvenidos a la plataforma de into the spotlight jueves o dios mío me salió un gallito ahí de y no puede de puerto rico y damas y caballeros episodio número 20 de into the spotlight esta temporada llegamos llegamos a los 20 episodios mira ustedes no se creen pero yo soy una persona bien emocional yo había declarado desde que comencé este programa que íbamos a llegar a los 20 episodios en esta temporada y llegamos el primer episodio de la primera temporada de toda trayectoria de into the sport que tenemos 20 entrevistas corridas muchísimas gracias a todos gracias por sintonizar por estos tres años exquisitos ya de aprendizaje y de crecimiento así que gracias a ustedes por sintonizar into después la revolución de las redes sociales el toxo porque el toxo lo hace mejor daba y caballeros antes de que se nos olvide y si no te has suscrito a nuestro canal de facebook y youtube por favor hazlo en este momento te va a dar tres segundos por reloj uno dos tres y obviamente no hay giveaway no estoy pagando por nada ni tampoco voy a pagar que ustedes me paguen a mí pero es gratis lo puedes tener en estos momentos en tus plataformas digitales también puedes conectar con nosotros a través de into the spotlight tv a través de tiktok e instagram into the spotlight tv si mismo lo ves así mismo lo vas a copiar y lo vas a pegar en tus redes sociales para todas esas personas que están sintonizando y no saben cuándo ver into the spotlight pues te voy a indicar todos los martes miércoles y jueves a través de youtube premier en vivo a las 8 de la noche horario este de los eeuu y horario a las 5 de la tarde horario oeste de los eeuu en tu después disponible todos los martes miércoles y jueves hay diciendo dicho esto también si no ha visto el episodio pero en comercializar lo hay bien yo soy un loco salvaje si no ha visto si no ha visto el nuevo episodio de into the spotlight del día de ayer vimos a willyton cantante cristiano puertorriqueño dando una buena cátedra de cómo hacer música urbana en otro idioma que no es exacto mentira estira este vemos con sus temas que barbaridad así que en la parte de arriba en estos momentos de youtube te aparece el enlace para que lleva directamente al vídeo de willyton en la entrevista que le hicimos una entrevista sumamente padre así que si no lo has visto tienes que verlo gracias gracias a todos gracias a todos obviamente es nuestro invitado de la noche de hoy estamos emocionados que sí que yo pero lo estoy torturando lo estoy torturando porque obviamente esta es la competencia que yo necesitaba tener en mi vida daba y caballeros desde ecuador tenemos a michael pataleón a ver el mamá lo hice aquí estoy mami ya into the spotlight right here con héctor hola un saludo a todos como estamos lo hice un episodio 20 este obviamente muchísimas gracias por ser el episodio número 20 gracias obviamente por invitarte y yo invitarte estamos hermano ahí estamos para darnos la mano muchísimas gracias a ti hermano por por darme la apertura para llegar a todos tus seguidores de interspot light a ellos no saben solamente tú lo sabes como yo estaba atrás y no era porque yo no estaba contestando era que pero mira aquí estamos entonces un placer un placer estar aquí compartiendo contigo estoy emocionadísimo y a la vez un poco asustado me estás torturando hermano la gente estábamos estamos en el backstage y ya me estaba torturando lo que es que lo que es el programa pero aquí estamos para adelante vamos para que tú vienes a un programa de entretenimiento y no te vas a entretener y tampoco vas a pasar sudor como yo los pasos todos los días lo que es que agresiva la gente antes antes que todo quiero hacer algo especial y obviamente para todos nuestros seguidores de into the spotlight uno de los grandes logros y obviamente gracias por ser el episodio número 20 michael y obviamente lo voy a hacer con todo lo voy a hacer con toda la honestidad y con todo el corazón del mundo gracias a todas las personas por estos pasados tres años he estado en totalmente crecimiento y hoy puedo decir por hoy que entonces fue la llego a la meta porque nosotros nos vamos a estar mudando para el 2024 para tele mundo así que estamos oficialmente diciendo este vídeo de oro así que gracias a todos ustedes llegamos a la meta y obviamente los sueños si se cumple así que vamos a dar un fuerte aplauso por eso vamos 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 telemundo es un saludo hermano que este felicidades es como que si estuviera viendo telemundo contigo aquí me siento gracias 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 por ti no gracias no es que realmente logró el logro mío el logro de ustedes y gracias a todas las personas por estas tres años está esta esta dinámica este tipo de conversación y obviamente pasarlo a la televisión va a ser un sueño bien grande para mí que estén también ustedes en el puerto es un un sueño bien grande así que gracias a todos para vamos 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 rector grande en estos momentos michael vamos a hacer este episodio número 20 en grande claro que sí ya estoy preparado preparado celebrando el celebrando los 20 episodios de into the spoiler de la sexta temporada michael para la pata león estás listo para jugar el torneo de into the spotlight estoy listo vamos vamos comenzamos el torneo de into the spotlight tv y aquí es donde los bebés se destetan de sus manos y aquí la competencia comienza y ya me acabo de poner en todo el apogeo damas y caballeros bienvenidos al torneo de into the spotlight tv aquí es donde los bebés se destetan de sus mamás y nuestras neuronas comienzan a hacer ejercicio que no tenemos en nuestra rutina yo creo que voy a terminar sudado hermano está sintonizando into the spotlight por primera vez esto es un torneo de racionamiento mental michael y este servidor vamos a estar jugando tres juegos de racionamiento mental para ganar hay que ganar dos de tres el ganador penaliza castiga y penitencia al perdedor con cualquier cosa que le dé la gana sin incluir llamar a los exes bueno ya estábamos aquí lo vamos a hacer lo vamos a hacer no se permite que empezamos a grabar si eres team michael comenta en la parte de abajo si tienen team héctor comenta en la parte de abajo quien tú crees que vaya a ganar este torneo yo creo que en estos momentos el episodio número 20 debería ser regalado para este servidor por favor yo voy a hacer lo mejor que pueda para que tú ganes eso es una mentira verdad que no yo estoy bien claro que es la mentira que puede haber dicho la única va a ir el primer juego de la noche es batallas de rimas reglas de juego establecidas reglas de juego establecidas ya sabemos cómo se juega este juego un minuto por reloj ganar la suficiente cantidad de batallas palabras para ahora a rimar completamente individual hasta que se acabe el minuto estamos listos michael listo recuerda como primera regla es si te quedas en silencio tres segundos pierdes el punto de la batalla así que vamos 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 comenzamos con la primera palabra a rimar que lo voy a estar diciendo yo palabra a rimar es archipiélago archipiélago la archipiélago lago murciélago 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 no puede ser ya es punto marco el próximo palabra próximo palabra te toca te toca te toca a mí odontólogo odontólogo urólogo todólogo ginecólogo psicólogo antropólogo 2 a 0 2 a 0 2 a 0 ahora vamos a rimar sarampión sarampión escorpión 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 agarrando 2 a 1 ahí se me fue se me fue no te escucho ahora sí 2 a 1 2 a 1 ya 2 a 1 pero esto es como un juego de fútbol por lo menos un punto para hacer la de honor no irme con el cero ver los competitivos los competitivos nunca se rinden lo acaban de ver ahí está vamos a ir a ver los segundos para ver si empatamos o desempeñamos este juego el ABC Darby Extremo en Minuto Challenge esí guantaramera se supone que estuviera cantando conmigo extremo ya saben tenemos un minuto por reloj para batallar palabras con cada letra del abecedario en estos momentos héctor y michael van a estar batallando las palabras va a comenzar en nuestro perdedor del juego anterior y yo continuo con la letra b una palabra por persona y por cada letra así que vamos a tener un minuto la persona que con sostenga la el poder de la palabra antes de cada cosa cuando se acabe el minuto pierde no puedo perder no puedo mi gente no puedo perder que es lo que son del team michael por favor bien sus vibras psicológicas para poder ganar este juego yo 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 juro yo juro yo juro suelen de mente de que yo llegan a este episodio no hay caballero comenzamos con michael comienzas en tres dos uno palabra con la letra a en países recuerda que son países nada más australia babilonia cuba dinamarca ecuador francia guayana h holanda y isla trinitaria o japón hay si verán acá 5 4 acá gracias 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 por realmente ayudarme a esta tortura mortal pero mira episodios episodio 20 ganador las palabras para el público por favor gracias gracias por hacer recuerden que esto no se define solamente aquí te recuerden que tenemos el torneo del campeón indiscutible en redes sociales así que vota si quieres que team michael no reciba la penalización completa completa aunque va a ser una mentira vota team michael en la parte de abajo o vota team héctor usted en su casita tiene 24 horas para votar y pueden revocar de la penalización y me la pueden dar a mí si ustedes desean pero tienen que votar si no votan por ti michael no va a pasar así que para de 24 horas para escoger el campeón indistributible en las plataformas de instagram y obviamente traerlo a las batallas en una competencia totalmente fuera de lo normal de que este programa jajaja vamos mi gente a votar a votar vamos vamos de amas y caballero un hablar oficialmente la bienvenida al cantante ecuatoriano michael pataleo gracias gracias mira que tremenda bienvenida ya ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy libre ya ya estoy ahorita ya podemos hablar de lo que sea con esa introducción de juegos me pusiste a sudar la gota gorda hermano pero aquí estamos un saludo a todos a todos los que nos están viendo aquí en interspot like con héctor un saludo bien grande nuevamente agradecerte por la oportunidad y felicitarte episodio número 20 y los que no sean y lo que recién se conectan ahora pues la noticia que acaba de dar héctor esta noche conmigo se va para telemundo y este suave esta celebración así no se dan todos los días todos los días así que gracias a todos primero que todo michael pataleo un cantante ecuatoriano ha estado en escena música desde muy temprana edad también formó parte del icono del grupo icónico ecuatoriano la pandilla cual perteneció 10 años realizando giras a nivel nacional internacional y hoy se está lanzando como solista hoy también ha participado como solista en varios eventos nacionales e internacionales acumulando en su va a ver a ver varios premios y distinciones hoy está como solista trayéndonos su respuesta a la música con su más sencillo que más más que más que tu amigo pero antes de llegar a ese tema en particular señor michael cuéntame cómo fue que entraste en trasfondo con esta transición de sol ser solista bueno siempre siempre estaba en la música bueno desde pequeño ya y antes de entrar al grupo la pandilla yo ya tenía un librito de canciones escritas y al menos tenía una banda donde cantaba mis canciones y pude lograr antes de entrar al grupo la pandilla pude lograr poner mi canción dame la oportunidad en la radio como solista en ecuador y poder viajar a colombia a colombia con mi canción luego me unido al grupo la pandilla por 10 años este grupo es un grupo icónico del ecuador de los años este grupo de los años 80 yo me uní al retorno la pandilla como integrante nuevo eran dos integrantes nuevos más los fundadores en el cual hicimos ir a 10 años acá en los eeuu para la comunidad latina nueva york chicago en la parte estatal y también giras en ecuador y ya después decidimos darme a vivir acá yo vivía en ecuador acá en los eeuu e hice un stop a lo que es la música pero realmente uno puede dejar lo que ama no siempre he estado siempre he estado escribiendo siempre he estado en mi estudio siempre estaba componiendo hasta que el año pasado llegó la oportunidad a justo un amigo escritor se comunica conmigo me dice tú piensas volver a la música le digo justo estoy todo está todo está todo se conecta las energías se conecta a todo está uno en el camino dios se pone todo en el camino y las cosas se dan en el momento que se deben de dar y leo justo estoy pensando y planeando hacer algo con una de mis canciones y me dice mira yo tengo una canción y yo la quiero grabar pero pensé en ti si es que vas a registrar la música te la doy y me envía esta canción más que tu amigo y las canciones que yo tenía ya para empezar ya están grabadas la hice a un lado y me junté con este productor ecuatoriano que se llama homero gallardo ha sido ganador de grammy como productor y ha sido nominado a grammy como guitarrista de estudio él es guitarrista de maluma ha dicho gira con maluma él es guitarrista de nicky jam ha hecho giras con nicky jam como guitarrista y guitarrista de nacho y tiene sus álbumes como guitarrista solista él también en los medios digitales hablo con él le gusta la canción que entramos con más que tu amigo pues y ahora estamos aquí de nuevo regresamos y esta es primicia episodio 20 interés con héctor a telemundo también que se va todo será todo será grabamos el vídeo y vamos a hacer el vídeo este viernes pronto este pasado este viernes pasado salió el vídeo de inglés más que tu amigo a mi amigo y es algo bien interesante porque él la trayectoria tuya conlleva básicamente muchos años de atando de una ocupación migraste a los eeuu y de convertirte en un solista dentro de ese proceso de transición a que michael pataleón ha encontrado sobre él y que amén y que ha hecho incultado o fusionado dentro de su música claro que yo con la pandilla hacíamos canciones baladas y como solista yo tenía canciones pop me gusta mucho el rock and roll e incursioné en este género con más que tu amigo que es el género latino urbano más que tu amigo es un género latino urbano cuando escuché la canción dije wow me gusta la canción pero se me vino a la mente aunque es urbana yo tengo que aprender tengo que aprender el modo de cantar un género urbano tengo que aprender no me considero un reggaetonero pero me considero un artista pop incursionando en un género urbano con esta canción entonces si me tuve que me tuve que meter un poco en la si el 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 chanteo en el lugar para poder poder grabar la canción y que tenga que tenga este flow urbano latino realmente y ha sido ha sido un challenge dentro de este proceso como te has adaptado tú dentro de este proceso y como tú te sientes que ha evolucionado tu persona y tú también como no sé si estás utilizando tu propia técnica como michael pataleón o está utilizando un inner self que te está ayudando a levantar eso de hecho a incursionar en este género y tener productores como mero gallardo a tener amigos músicos acá en los estados unidos yo viví cuando me mudé acá viví en nueva york de nueva york me mudé a miami bicho estuve seis años viviendo en miami y tú sabes que en miami el flow latino está al al borde de la piel al borde de la piel entonces yo estando en miami incursioné mucho en diferentes bares donde pude aprender aprender no cantando pero viendo viendo amigos en escenario viendo cómo se manejaban para bueno ahora que ya lo estoy haciendo nuevamente como músico poderlo aplicar me siento bien me siento cómodo algo es algo nuevo y todo lo que es nuevo es interesante emocionante es es divertido como lo como lo dije no no soy un cantante reggaetonero más soy un cantante pop incursionando en un género que gracias a dios gracias a dios se está dando bien ha llegado muy bien a la gente estamos abriendo se me están abriendo puertas como digo gracias héctor aquí en la florida estoy en miami en tampa contigo ahora en orlando alrededor de todo el mundo que nos ven a través de los medios digitales que no solamente son locales sino son mundiales mundiales internacionales estamos están acaparando mucho más lo que el contenido el continente a nivel radial se han abierto las puertas en en new york estoy sonando en ecuador su personal en italia colombia y como lo acaban de decir gracias a dios a la tecnología de ahora a poder saber y utilizar yo también soy un nuevo en esto pero todos los nuevos talentos ellos nacieron en el mundo de la tecnología y saben manejarlo bien yo estoy no estoy un perito ahora pero ya me manejo mucho mejor y puedo manejar más mi carrera musical con lo que es la tecnología o medios digitales cuál ha sido el cual ha sido el challenge más más interesante de tu carrera cuál ha sido ese proceso que tú dices guau ahí es donde ahí es donde quería estar y donde me veo estar ahora donde quiero verme estar en charles un grame un grame en declaración en declaración poderosa porque eso es un logro bien grande llevarme a casa un grame estamos luchando para eso ahora justo que me hace una pregunta gracias a dios y así como dice claro el tiempo de horas poderosa voy a estar en new york en dos eventos en voy a estar en agosto nominado ya por la canción más de tu amigo entonces estamos dándole con todas estamos no estamos estamos golpeando puertas pero pero a la vez estamos golpeando y pateando puertas porque hay que darle con todo hay que darle con todo oye y mirarlo a él tocando literalmente los new yorkes pues lo está haciendo como que muy bacano parte nos vamos para la ciudad pues hablamos básicamente que hemos comentado en toda la noche y vamos a hablar de tu nuevo sencillo más que tu amigo cobre y eso porque yo estoy bien interesado esto cuenta de cómo que más que tu amigo cuéntame ese proyecto y por qué nació más que tu amigo para que tu amigo es una canción escucha que viene el despecho cuenta y jura persona persona que él escribió esa canción cuenta y jura en estos momentos que no es nada personal no es nada personal no es nada personal una canción bien sexy muy sexy muy sensual al contenido de la canción lírica para bailarlo y todo tiene unos ritmos como te dije muy tropical y muy urbano tiene la guitarra española y acústica de homero gallardo que es espectacular él como como guitarrista y músico haciendo este género con su guitarra pues es es muy 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 enriquece mucho la canción la letra de la canción la letra de la canción y cuenta y cuenta la historia que espérate que yo aunque no espérate ahora sí yo llevo hablando hace rato y la gente nuevamente le estoy diciendo aquí está la canción cualquier todo lo que empieza a decir en ese momento ahí está la letra de la canción mientras él habla mira más que tu amigo y cuenta la historia muy antigua dícese de que habla de una pareja de amigos que están enamorados pero la chica es casada con otra persona ellos son solamente amigos y tienen encuentros nocturnos dónde dan mucho más que amigos dan rienda suelta a sus deseos y sus amores y sus pasiones más íntimas eso no pasa eso no pasa en este momento para nada no si por quien dijo eso aquí todo el mundo que víbora estamos hablando que serpiente hermano que víbora que víbora no son más que tu amigo tiene que básicamente ver con una persona o sea con una pareja o sea con una pareja de amigos exacto que es escondida pero esa persona está con otra persona sí tú y yo tenemos que hablar de esto porque yo sé que hay un cinche detrás de esto mira se va a crear un cinche ¡ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡No! Yo no voy a hablar dije no voy a hablar del tema yo mira si yo empiezo yo empiezo a hacer la entrevista va a hacer lo que la gente pone en sus temas el título de esos temas yo voy a entrar en polémica todo el tiempo yo quiero a ver la gente que nos está viendo yo quiero que comenten abajo que comenten que comenten en el programa ¿quién no ha tenido esa persona que ha sido más que un amigo? ¡Ey! no no cuenten ya no cuenten sus historias porque se van a perjudicar cuenten la historia de un amigo es más voy a hacer voy a hacer voy a hacer algo homogéneo o sea voy a hablar de un primo y ese es primo mira y la canción quiere la canción no solo da también para esto ¿quién no ha tenido quién ha tenido esa persona que solo ha quedado en el friendzone pero ha querido ser todo lo más que conmigo ya friendzone dejémoslo así ya comenten comenten cuéntenme esto para obviamente abundar del tema esto no tiene que ver esto no fue bajo bajo experiencia todo debe ser algo que tú no no claro yo cuando escribo yo escribo sobre lo que pasa en el mundo y cuando me junto a escribir con otros escritores u otros amigos vemos lo que pasa alrededor del mundo y podemos o pasa cerca nuestro y podemos escribir canciones mis canciones que hablo de mí son de amor puro como la canción más que tu amigo dice que yo quiero pasar el tiempo contigo quiero vivir mi vida contigo estoy leyendo pero usted tiene dueño y yo no tengo derecho a dañar lo que usted siente por él sabes que yo no voy a entrar en polémica con esta canción en la vida en la vida porque aquí hay muchas cosas que se pueden terriversar pero obviamente el toque de la canción y obviamente el video cuál fue cuál fue el attachment de eso el attachment del video de la canción el video fue grabado también aquí en las calles de Florida estuvimos en Lake Worth y la historia de hecho la historia la historia como tú me preguntabas es una historia real pero no es mía de hecho si es una historia real de un amigo que vale que vale no te gusta el bochinche pero te entretiene a quién no hermano si aquí estoy sentado con una taza de café ahorita conversando contigo brother ya que tú me estás viendo no estoy diciendo el nombre estamos hablando de la canción hablando de la canción pero es una historia real y a quién no le ha pasado entonces yo en mis letras tengo una canción que se llama si tú te viste de blanco que es una propuesta de matrimonio dame la oportunidad que es otra que falla el hombre y pide perdón bueno más que tu amigo más que tu amigo porque la cara que usan esa canción yo dije esa sí es personal nos empezamos a más que tu amigo señores que no la pueden dejar de escuchar es muy rica en instrumentación es una canción de amor muy sensual muy sexy lista para que la puedan poner en su playlist está ya en Spotify está en Apple Music está en YouTube ya pueden ver el video y bueno y comenten comenten quién no ha tenido algo más que un amigo o que una amiga vamos a escuchar vamos a escuchar un poquito de la canción que te parece dale vamos yo quiero pasar el tiempo contigo quiero vivir mi vida contigo pero usted tiene dueño yo no tengo derecho a dañar lo que se siente por él yo quiero vivir mi vida contigo no quiero ser tan solo tu amigo pero qué puedo hacer para que tarde mujer amor que más te puedo ofrecer pero este tiene dueño yo no tengo derecho a dañar lo que se siente por él pero qué puedo hacer llegué tarde mujer amor que más te puedo ofrecer a ver escucha esta parte toma una ducha que se te hace tarde aunque quiero ser el tipo que a ti te retrase no te compliques da la vuelta y sale tienes una cita yo no quiero demorarte quiero retenerte pero yo no debo quiero complacer toditos tus deseos y no te olvides y no te olvides del perfume que ahora sabes a mí no vaya a ser que yo arruine tu cita baby wow oye oye eso del baño tengo muchos recuerdos pero episodio 20 señores episodio 20 se vale todo en el episodio 20 no me hagan nuestro o sea la gente me ve civil yo también yo también tengo tengo derecho a ser feliz más que tu amigo está disponible ahora en el video ya está disponible en las plataformas digitales de into the spoiler tv también pueden entrar en los enlaces en las descripciones en disponible en audiobooks spotify amazon music y apple music pueden bajar y descargar este sencillo de michael pataleón más que tu amigo más que tu amigo señores así es y comenten y comenten queremos leerlo la gente quiere saber si no te gusta el chisme te entretiene así que comparte o sea si no te gusta el chisme oye con más con leerlo ya te encanta el chisme más que a nosotros no vengas con esta 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 michael muchísimas gracias por estar aquí por la plataforma de into the spoiler en youtube gracias un placer y déjame agradecerte nuevamente que no la gente lo sepa alrededor del mundo actor interés para el mundo señores episodio 20 pa 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 habiendo dicho eso antes de que nos retiramos en la noche de hoy quiero indicarles a todas esas personas que también estoy agradecido por obviamente apoyar las plataformas de into the spoiler nuestra entrevista más vistas tiene sobre 7500 vistas dentro de la plataforma de youtube y gracias a ustedes hemos llegado al primer rango para poder comenzar a hacer más proyectos con ustedes recuerden que ahora tenemos el podcast tenemos el talk show y comenzaron las batallas todos los miércoles tenemos una batalla nueva penalizaciones quien tu crees que vaya a ser la penalización de esta próxima semana obviamente el michael está pautado pero no sabemos para cuando cuando tengamos la penalización de mike con la batalla vamos a ir directamente para que lo puedan disfrutarlo voten por mí voten por mí voten por mí voten por mí que vamos a cantar más que tu amigo todo el año tus abrazos imagínate que la penalización que me pueda dar sea que yo hago un remix con él tú sabes que difícil hacer eso mi gente por favor voten por mí para hacerlo cantar por favor basta basta hasta luego recuerden recuerden si no estás suscrito al canal de into the spoiler en facebook y en youtube lo vas a hacer en este momento tienes tres segundos querida queridos queridex y obviamente siguiendo a través de into the spoiler en tiktok e instagram también te recuerdo que todos los martes miércoles y jueves a través de youtube premiere nuevos episodios de into the spoiler talk show a las 8 de la noche horario este de los estados unidos y 5 de la tarde horario oeste el podcast todos los martes hay un nuevo episodio si no estás disponible en podcast spotify puedes accesar en una cuenta directamente con ustedes y las batallas a través de youtube premiere los miércoles después de la entrevista de los miércoles de my caballeros gracias a todos por sintonizar a into the spoiler y te ve la revolución de las redes sociales gracias michael por estar aquí con nosotros gracias Héctor gracias a todos y no se olviden también de seguirme en mis redes sociales michael pantalén music y por favor antes que se me olvide esa parte michael pantalén music así mismo estoy en instagram facebook y suscribirse a mis canales de spotify en youtube y suscribirse a todas las redes sociales de internet spotify ustedes no se quieren perder lo que viene ya adelante no se van a perder nada recuerden que también a través de youtube en estos momentos si vas a los al título el nombre de michael va a estar en azul dale el botoncito dale click ahí y te envía la página de youtube de michael pataleón music a través de youtube y en la descripción están todos los enlaces de sus redes sociales para que puedan disfrutarse y puedan obtener ahora si acabo de completar lo que se me había faltado porque sabía que me había faltado algo viste que no estaba tan lejos de la realidad mira que gracias nuevamente excelente programa se me ha pasado el tiempo pero volando me la pasé super como decimos en mi país super bacán super chévere super divertido parece pues pues vamos entonces en este momento luego de la luego de me estaré volviendo la próxima semana de Into the Spoiler con más entrevistas más juegos más entretenimiento de Into the Spoiler TV la revolución de las redes sociales Whatsapp Buddy hasta el próximo martes ¡Woo!